Cuando prende un blog Tu a mi no me conoces Si no quieres problema evita el rosé Que tal amigos Como estan Yo soy Andy Ogos Soma Gamearme Y hoy estamos en un nuevo game para mi canal Y que vieron ver en el titulo Hoy nos encontramos en un nuevo truco De dinero infinito Duplicando autos solo sin espera La verdad que lo estamos petando Nos parchan un truco Sacamos otro, nos parchan el otro Y sacamos uno nuevo Ya son tres trucos de dinero infinito Solo sin ayuda, sin esperas Los cuales les hemos traido al canal Por lo cual en serio espero que puedas dejarme un like Y suscribirte Y la verdad que también me estoy hinchando a hacer lobbies En play 3, ayer hice lo que viene a ser La cantidad de tres lobbies Y hoy si veo que este video llega a la gran cantidad De los 250 likes Voy a hacer otras tres lobbies Pero pues nada, tenemos que llegar a lo que viene a ser La cantidad de los 250 likes Y también recuerda que tienes que comentar algo positivo Y suscribirte al canal Para más contenido diario de GTA V ¿Vale? Y bueno como ustedes saben El día de ayer les trajimos lo que viene a ser un nuevo truco De duplicar autos El cual está totalmente bestial Y este truco fue parcheado unas horas después De haberlo subido Ya que como ustedes saben Lo que viene a ser este truco era con Lowriders Y pues nada Hemos encontrado la manera De que el truco volviera a funcionar Por lo cual en serio espero que pueda reventar Ese botón de like ¿Vale? Y para este truco Lo que tenemos que hacer es tener un coche Lowrider ¿Vale? No importa cual Lowrider sea Pero obligatoriamente tiene que ser Un coche Lowrider Porque de lo contrario El truco no nos va a funcionar ¿Vale? Este coche Lowrider Lo tenemos que llevar a lo que viene a ser Nuestro club de moteros Y apenas lo tengamos en el club de moteros Tenemos que bajarnos del coche Y tenemos que explotarlo con un C4 O con lo que viene a ser una granada O con lo que viene a ser un explosivo O lo que sea ¿Vale? Lo importante es que tenemos que explotarlo Para que después lo pidamos amor Se va a mutar Y así ya después cuando nos metamos dentro Lo que viene a ser el club de moteros No se nos desaparezca el coche Perdón Como pasaba en lo que viene a ser el truco Después de haber sido parchado ¿Vale? Después cuando estemos dentro Lo que viene a ser el club de moteros Tenemos que montarnos a un afagio ¿Vale? Tenemos que tener un afagio Dentro de nuestro barraje Que vale 5 mil dólares Y apenas nos metemos al afagio Tenemos que llamar a Morphuan Mutual Y tenemos que pedirle al coche Que acabamos de explotar Y ahora como pueden ver En el minimapa El coche nos va a aparecer Lo que viene a ser el Morphuan Mutual Y ya abrimos Lo que viene a ser pasado El parche que colocaron ayer De que cuando nos metiéramos dentro De lo que viene a ser el club de moteros Se nos desapareciera Lo que viene a ser el coche ¿Vale? Y ahora simplemente vamos a seguir el truco Como siempre lo hacemos Vamos a coger el afagio Nos vamos a meter dentro del taller Que está en lo que viene a ser el socio En lo que viene a ser Perdón En nuestro club de moteros Y apenas estemos ahí Tenemos que cambiarle la pintura O alguna parte A lo que viene a ser la moto Luego después de esto Tenemos que bajarnos Y salirnos de lo que viene a ser Nuestro club de moteros Vamos a ir por lo que viene a ser El coche que habíamos explotado Y le pedimos a Morphuan Mutual Y este coche Ya lo podemos vender O meterlo dentro de nuestro garaje Ya que este será el coche duplicado Y ya lo que viene a ser En nuestro garaje Ya tendremos lo que viene a ser El coche original Y como dije Ahora vamos a llevar Lo que viene a ser el coche A los Benis Para que ustedes puedan ver Que ya lo podemos vender Y que este es el coche duplicado ¿Vale? Recordar que cuando lo llevemos A los Benis Tenemos que cambiarle El color de la pintura O lo que viene a ser El faro Cualquier cosa Para que así El club no lo detente Como un coche duplicado Sino que lo detente Como un nuevo coche ¿Vale? Como pueden ver Aquí le cambiamos la pintura Y ya después de que le cambiamos La pintura O la matricula Ya lo podemos Lo que viene a ser Vender O si ustedes quieren Lo pueden llevar al garaje Para que ustedes puedan asegurarse Que lo que viene a ser El coche Ya está duplicado ¿Vale? En mi caso Yo voy al garaje Para que puedan ver Que el coche si está duplicado Y que no es Ninguna clase de timo O que lo que viene a ser El truco sigue parchado Para nada Como pueden ver Lo vamos a llevar al garaje Y lo tengo lleno Básicamente Frametrain Que me pasó este video Lo tiene lleno de coches Y como pueden ver Aquí está el coche duplicado Y el que está en la última plaza Es el coche original ¿Vale? Y pues nada Espero que puedan dejarme un like Y suscribirte Por este pedazo de truco Que sigue funcionando Reventar el botón de like Para seguir trayendo más trucos Como este Y pues nada Sigamos a la gran cantidad De los 250 likes Voy a tener lo que viene a ser Una lobby privada Para todos ustedes La verdad es que estoy Todo el tiempo en Play 3 Dándole lobby privada Así que espero que básicamente Valoren el esmero Lo que estoy haciendo De traerles lobby privada Y pues nada Yo soy Andy Go Como es que llamarme Nos estamos viendo En un próximo video Chao todo el mundo Espero que tengas un bonito El resto del día Bye Y yo con una nota que ni sé Comida de perro Bye 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 Bye